¿Qué es la pena que el Carlos de Ustina? Es chévere, por eso no te gusta que es grande el mapa Sí, es que era lo mismo que el Pukki, maricón No es grande, maricón No es grande, es invencísimo Maricón, lo grande es de los mapas de Battlefield Es lo mismo, maricón Por suerte que no hay un tanque de guerra Nomás en el centro, ni aviones aún Son cortos Es corto, maricón, solo que la partida se demora Toda partida igual en cualquier Pukki Hay acción, pues, men, hay acción Ahí tengo que esperarme 7 horas para la acción Y esperar a que me demoro 15 minutos Y esperar a que un man esté escondido con todo su equipo Y nos mate a los 15 minutos Lo único que jugué fue a encontrar las cajas de las armas Te dije, men, ¿tú eras el Black Ops? Todavía Voy a la casa de Sergio, mejor No, no, no Yo estaba por un momento de panique Dije La misión del mapa me va a llevar a tirarme por el río La misión del mapa me va a llevar a tirarme por el río Y el mapa me va a llevar a tirarme por el río No voy a retirarme por el río pero que de jugadores mafias que de calentita que lo va a pasar que mierda es mafia que nada es mafia mataron a mi hermano bollo lo traicionaron la mafia italiana traicione a don salieri casi atrapalizó ese lado y estaba la policía atrás si tía al hacer juegos si es chéveres por algo a pesar de que no me gustó tanto lo quiero terminar quizás te gustó la seguridad del juego tal vez la historia algo me atrajo porque es que te valía pena el red red angel ah el red red angel era chévere pero el rey de red angel tenía era un juegazo era un asesino no querías que coja y vaya matando conejos no tenía corazón y lo peor es que ahí me pedía que los destripe este cabrón para que ganes platicomas que no me los comía pues me me daba pena me coges ahí lo peor que es darle un balazo a un venado que te hizo el venado maldito son imbéciles era un... como es que se llamaban esos delites un observativo ciervo no no angel le decía un puto nombre de mierda alce un bambi no no tú le decías un nombre que le decían en la televisión el que era como un bambi no era un alce era un pero por ahí va yo veía como los destripaban como los aniquilados y destripaban pero si por eso pero tú veías en la televisión un puto nombre le decían a esos animales no era el nombre específico del animal pero dicho en otro idioma como no lo nombran no 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 es otro idioma si también se le dice osea se le dice pero de otra forma de decir es un observativo osea esta hueva es un fel no no si es un fel no no es fel no es con fel porque el hecho no es como le decías maricotis traje que decías como se llama es que ángel no se acuerda pues si es el imbécil que se acorda es como un ciervo pero como versión de zorra un ciervo imbécil un ciervo imbécil es como de la familia tiene un pelaje estúpido ahorita acaba de poner una bomba debajo de un carro marido una man entró y explotó me metí a dir words pero es en español manzama un pulú es en el restaurante de Giorgi no necesitas ir adelante ok las tesouros de Chotomo el nombre es el t manzama colzuela pigmea chuyo colzuela colzuela se puso a googlear creo no puede tiene que ser un nombre de mierda es que era un hombre de mierda en serio que huevada si si creo que era con ese la palabra pero no es servatillo servatillo no era nada contillo era algo como servatillo 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 como se llamaba la serie donde viste esa mierda es de animal si 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 me acuerdo si me acuerdo pero pon supervivencia al desnudo cazando alces o algo asi no 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 lo voy a estrepar estriparillo Arce siervo de de... un corzo? no, no era un corzo. Corzo Siberia. Espera con ese, creo. Sí, pero... colpó en la colorada. Por ejemplo, principales disparos son, por ejemplo, Buffy. Tengo que ver el animal. Por eso, con supervivencia al de... No, no, es posible que también haya un tipo de gente. No, no lo voy a encontrar ahí. Ciervo, Reino, Alec, Cruz, Corzuela, Ciervo. Va a ganar los Clippers, maricón. No puede ser, yo sabía. Qué puta mierda. Un corzo. No es un corzo. Un ser, un trapel. Voy a esperar esa experiencia de esto, Uribe, cabrón. No lo voy a encontrar, maricón. Ese tapito de verdad era de... O sea, que yo por ahí estoy jugando, Uribe, no me voy a deber encontrar. ¡Vamos a buscarlo, Tommy! ¡Vamos! ¡Vamos a volver al coche! ¡Tenemos que encontrarse antes de ese idioma que nos mató! ¿Qué del... Y lo puso a buscar a ese bebé? Ah, creo que... Cilantro... Cilom... Cilompe... Antílope no era. No es antílope, no. Pero por ahí va, eh. Por ahí casi me acuerdo, maricón. Aquí puede estar. Un antílope, no, no era un antílope. Pero por ahí va la palabra, un nombre así estúpido, eh. Espérate, que justo encontré el... El... El episodio... El episodio... El episodio de los... De los... De los malos. No, es que... Es que es en la parte cuando los malos. Cuando ese cojudo coge los malos. Vamos a cazar a un... ¿Vos vamos a cazar un qué? ¡Vos vamos a cazar un qué, ven! ¿No me lo puedes decir? Espérate. ¡Un qué, ven! ¡Un qué, ven! Y atrás ahorita en una moto, todo. Que está eniquilada. Que maldita, que también tengo miedo de saber qué he hecho. ¡Qué, ven! ¡Ven! 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 Están los flippers, maricón. Esperamos. ¡Qué miedo! ¡Me puedes decir un qué, ven! ¡Dene con pasión! ¡Ven! 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 ¡Ah, la mierda! Creo que era con C, no. No sé si puse reiniciar desde el checkpoint, es un imbécil No voy a encontrar este video, son demasiados No digo, pero... Solo tienes que poner animal que mataron en supervivencia al desnudo, men No, no, nadie va a subir así No, a ti no le habrán matado, eso se me va Es que mataron a... Es un animal de África, vamos a verlo, ciervos de África Pero era algo con antílope, algo así, por ahí un nombre así de mierda Ciervos de África Ágrica Cuervos, qué mierda Ciervo de... Uy, bala No, dispara Un antílope No, no es antílope, no, porque no suena tan impecable Un antílope Un antílope Un antílope Un antílope No, es que no era un antílope, men Era otro animal parecido a ese Sí, yo sé cuál es Un antílope 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 las han las las cian que le di eso uy un sniper es ahí Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Maldito. me parece que no vio todos los capítulos de esta pues decírmeme como se llama el maldito animal, lo mira de aquí sin esa respuesta no, no es posible que te lo diga el maldito me lanzo una bomba de fuego no te pases el lanza cabron uy, la leche joder madre loco me hacen ir por toda esta mano para un cofre de vida no, no hay marica no me puedo decir como se llama ese animal me es solo un animal me, una palabra cinco letras Ancelote, ven Ancelotti esta malo como me caen cuatro balas ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy no te creo ni mierda dios, tengo una bala de los humanos para matarte a esta carna no te puedo creer una mierda loco Jajaja Que algo de serio Pues justo encontré un canal que sube todos los capítulos ¿Qué capítulos? Pero no No, es el capítulo de... En África Si, lo voy a encontrar de si vuestro No hace calor No, no lo voy a encontrar nunca Marisa ¿Qué? Sí Si me encuentras tú en la temporada Es un punto actual Completa Y yo sí me acuerdo qué capítulo es ¡Ey! ¡Aquí! 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 ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Mira quién viene! Un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! Y le eché agua desde el tarro y ahí se quedó, que le eché agua, quería bañarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. oh si esta es que un niño en texas murio con el arco en su cuarto murio con el arco en su cuarto murio con el arco parece que no, la mamá me dice oh encontré a mi hijo muerto otra vez que quieres? dinero? puedo obtener dinero me mataste? mi hermano voy a destruir todo lo que has hecho vamos a terminar no 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 He just winged me, asshole. You think you're the guy? He's gonna kill me? What did I tell you? No, no one can touch me. You ain't that lucky, bastard. Wait. No! 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 That was your bastard. Después de que nos matamos a Sergio, fue un caos por semanas. Los hombres contra sus hombres, y Morello, han ido a la tierra. Pero un boss no puede quedar escondido para siempre. Para Adán ser peor, tiene que ser visto. Finalmente, la palabra llegó que iba a romper el cover. Esto es todo, finalmente estamos haciendo esto. Cuidado, tenemos que ir al teatro antes de la show. Tom, estás conduciendo. Tenemos la palabra, chicos. Morello muere mañana. ¿Muy mañana? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Muy mañana? ¿Muy mañana está bien? Sí, solo se sienten las armas. Mira cómo me siento. Llega ahí. Vamos a mantenerlo juntos. Cuando nos vemos, vamos a ir a Morello. No nadie más. Una vez que se descanse, estos chicos se descanse. Nosotros estamos haciendo esto. Él ha estado contra el boss por, ¿qué, 10 años? Más. ¿Crees que ese vestido blanco haría un objetivo más fácil? No, 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 no. No. After him. Take him down, Tom. This dot will hang us out to drive. When I get close, shoot for the cars protecting it. Let's get him out of the picture. You got it. There are cops on him. A bunch of them were staked out around the theater. Last time they get paid off by Morello, tomorrow they're ours. ¡Suscríbete al canal! ¡C'mon, fellas! ¡We're taking this city over! ¡If we lose him, we'll go to ground for months! ¡More, maybe! ¡Don't let him give us a slip! ¡He could be headed anywhere! ¡If we don't catch him and plug him, ¡he might even move out of state for a while! ¡We need to whack him tonight! ¡Shimpy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abama bala de 2002! ¡Entre asentí! ¡Shimpy! ¡ 키! ¡Cu étant! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que out of the house of fire! Get him! No, ya 집, a la de la herva de la herva de Dios! No hay gran ni mierda. No va a ver un mangal. Que mueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el rato! ¡Vámonos! ¡aghilecha! ¡Vámonos! ¡Ánda las alack! ¡Vámonos alungs! ¡Vámonos! ¡No tenemos la velocidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos al enjuntos! ¿Estamos haciendo un intento? ¡No está bien! ¡Esto no va a funcionar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Ese está en la playa! ¡Cannon, déjame disparar! ¡Ese no está fuera de aquí! ¡Esto no está en la playa! ¡No estoy en la playa! ¡Yo tengo la playa! ¡Porque! ¡Io estoy en la playa! ¡Porque soy el que drive! ¡Y ahora tenemos un avión para acceder! Ok, aquí es lo que está pasando. ¡Followamos! ¡Vamos a ver dónde está llegando! ¡Vamos a ir, todos los armas están en la playa, ¡y terminamos! ¡Para no hay esa estrella en el cielo! ¡Ese está en el cielo! ¡Wow! ¿Estás dirigiendo así en tu trabajo viejo? ¿Qué dije? ¡Oh, sí! ¡Esta cosa no va a caer! ¡Esta va a caer! ¡Esta va a caer aeronautica para ti! ¡Muchas gracias por ti, profesor! ¡Guerrillo no va a salir de una caer de caer! ¡Eso es tal vez! ¡Esta no va a caer hasta que nos vemos a caer! ¡O de todos nosotros! ¡Esta debería saber eso por ahora! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¿Dónde estáis intentando irse? Tal vez en el rato de la rato. ¿Qué tal de lanzar en seguridad fuera de esta ciudad? ¡Esta no va a caer, pero no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¿Es que va a caer? ¡Sí! ¡Esta no va a caer! ¡No tenemos tiempo para relajarse! ¡Tenemos asegurado de que está muerto antes de que los policiales se mueren! ¡No uno va a caer sobre eso! ¡Esta no va a caer! ¡No me crezco que lo hicimos! ¡No! ¡No se parece real! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer en la final! ¡Esta no va a caer! ¡Esta no va a caer en la ciudad! ¡Esta no va a caer en la ciudad! ¡Esta no va a caer! You drive like this in your old job So what was I saying oh right we get out we check the wreckage we leave Jesus Christ Bastard's daddy doesn't even know again Let's see Who knows it now Yeah pal I don't do it Come on Let's go to the trash Let's go to the trash That was real See you on the other side Marco Let's go to the trash The Thompson with the drum Is that? It's true Yes, yes, yes The car is in the form of the drum Yes Yes No, no, no No, no, no It's not going to have italians in those russians I remember I remember I remember The PCH 64 I think There was a P90 Something like that The russians were the same I've been chasing you for 3 goddamn years I'm going to do life for this Tom Maybe you in the chair You don't want the guy who was punching tickets You want the guy who was handing them out So that's what this has been all about, huh? You offering up Salieri The Don's books The ones Frank stole I have them They're enough to put Salieri away forever And they're yours Assuming We have a deal My family For the Don I'm going to betray me At the end Every hero Who's the Don? The Don. One of the people this is a they don't want to see Who will be here. I'll talk about it... One of them. The Don. Ok, entienden. Debería ser ¿1920? Aprile. Marello, Cagliari era el mejor. ¡Jesús! Solo eran niños. No eran soldados en Popón. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a ser la compañera de Marello? ¡Pinacho! ¡Pinacho! Ya viste si es un antílope. Era un lope algo. Ya he hablado de eso. Pensé que ese era el final del juego. ¿Tienes problemas? No, Bass. No problemas. ¿Tienes algo más para mí? No. 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 ¿No? No. No, no, no. Ahora, Salieri quiere hacer mi trabajo de la hora de hacer el trabajo de la gente, así que no hay que hacer el cabello de la cabeza. Ayer a un tony, y a un tony. A un tony. A un camino dentro y a una torre de guardia. La parte superior está cerrada. Eso es lo que la llave es para. La parte superior está cerrada a la gente de Lost Heaven por más de 65 años. Nos cuidamos por esta ciudad y por cada y cada cliente que viene a través de nuestra puerta. Queremos lo mejor para ellos y sus familias. Y por eso esta mensaje es un poco diferente. En los últimos años, nuestra ciudad ha caído en prensa de elementos criminales. Y solo un hombre ha demostrado que tiene la fuerza y la fuerza de la fuerza requerida de nuevo a la gente a la calle sin miedo, con esperanza en sus corazones. Ese hombre es Hank Turnbull. Mr. Turnbull ha salido de la vida política después de 20 años como presidente de la 27th District. El imprejo de la situación de la situación de los Estados Unidos está en el lugar. El imprejo de laucha. La situación de los Estados Unidos está en el lugar más eso. Y nos podríamos tener un mejor campeón en la casa de la Sinal de la Governa de la Hilda de la Tierra Italia que tiene que ir a la campana de nuestro abogado. He'll bringe todo el experiencia a bear en los criminales que han hecho las playas de la calle. Las calles de la playas que se realizaron en la batalda que es la distancia de la 27th Congressional District. Mr. Turnbull will be tough on crime and tough on the systemic corruption that plagues our state. We are lucky in the extreme to have such a warrior against Griff stepping back on the field in our time of need. He receives the full backing and endorsement of... Hey, fella. Come over. You're with Tony? Yeah. Your friend said you wanted to guard the power. Bade me to mark the way with this sign. Folks go through the sewer. Only way, then just keep heading up. This is the pressure, man. Hey! Get out of here! We ain't going nowhere! Turn around! Well, that's why I have to say the sign. Oh! Noo! 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 Siento que esa es la señal ¿Has visto mi ropa? ¿Tienes alguien viene? No No, no eres uno de nosotros No eres bien No te acercito No te acercito Siento No 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 No, 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 no Why can't you people just leave us be? Is that you, Cap? You're locked up tight, not getting in Someone's coming true Yeah, come on, try Yeah, come on, try So, up through the main cell block. Case locked most of the time. Keep the feds out. Thanks. Be careful here, stranger. We're protected from our own. Stop. David. David, where are you? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hecho, tu madre como verdad! Por aquí estoy viendo una mierda la verga que ancora... No se que mierda abrió ahorita No se que mierda abrió ahorita I thought there'd be more of you to evict us Am I close to the guard tower? Real close Elevator's out but you can take the stairs Oh man, a dog in the labyrinth Oh man, a dog in the labyrinth ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Puerno esto?! ¡Suscríbete al policía! ¡A un golpe de la prisión! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Cuánto tiempo he estado fuera? A ver, unos dos segundos y ya puedo bajar. Y el Boliberto. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Oh, mira tú! ¡Vamos! ¿Qué te voy a bajar ahorita? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! ¡A barucar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A barucar! ¡Vamos, Ana! ¡Suscríbete! 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 ¡Dos hermanos! ¿Habéis? ¡Dos hermanos! La de John Wigger ahorita, ven. Directo a la cabeza de todos los policías. ¡Voy con el buen giberto, ven! ¡Dos hermanos! ¡Vamos por dentro! ¡Yeah! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos! ¡Oh Dios! No sé que puede conducir bien o pierdo nada. Con las cinco estrellas de toda la policía. ¡No! ¡Por favor! ¡From las seis estrellas de la policía! All officer, search is called up! Repeat abandoned search, return to patrol. Está ahí arriba, está ahí arriba Está ahí arriba a mí Sí, sí, por la vez Se metió aquí, creo que uno está aquí arriba y otro abajo Estás jugando a jungla, ¿no, Aaron? Sí ¿Qué tal sientes a la jungla ahora, la nueva? Normal, normal Igual Batido Está, está, o sea, quizás Está por aquí La escala de oro es un poquito más lenta Batido De ahí por el otro tema, no No sientes diferencias ¿Qué tal? No, igualmente estoy ahorita Perfectamente cargando la partida Ahora estoy cargando, pero sí estoy ayudando bastante a que mi equipo se... Creo que estás en plátano Creo que estás en plátano No, pero es policía ¿Dónde? ¿Dónde? Se tiró, creo Sí, 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 a la casa, a la casa Abatido, abatido, abatido El otro lado Bueno, sí Se suicidó Sí, está bobeado Sí, está bobeado Pasar para revivir Ah, sí tiene No, sí, está bobeado No, no, no Es decirle a 있어서 El otro lado Y yo creo que nos fermé Cierto Sí, está bobeado Sí, estoy cargando Oh, no A lo... No me mató otro He got to go to work He's gonna go to work I'm gonna go to work No, don't do nothing you don't want to be remembered for you, hear me? Bradley, too late for you What a damn ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Es genial, boss! Y esto es solo el sabor Tengo una línea en un todo el barrio de Cameroons que han sido empolgados por costumbres Ustedes van a grabarlos ¡Ahí estaba! ¿Se parecieron o qué? ¿Algo está mal con eso? ¿En cuál casa? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Todavía parece... No lo sé... Es un tiempo pequeño Tengo una guía para un trabajo que estábamos cerca de la harbour Para ser uno de ustedes necesitan algo especial ¡Ven a ver a Vinny! Todo lo que necesito es una bebida estética ¡Por Dios de Dios, Polly! ¡Suscríbete por una noche, por favor! ¡Ven, no lo sé! ¡Ven, no lo sé! ¡Ven, no lo sé! ¡Ven, no lo sé! ¡Sigt! Me metí en el banco Qué arma de mierda En serio Me mata el Dalad 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 No, 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 no.